Hey friend, our new event has already started. Special event cases. Free skins and free balance are waiting for you. Skin Club, run your empire. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, hay gente muy loca en la escena de CSGO. Tan loca para poner más de 100.000 dólares en sus skins favoritas. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver estas locuras. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Hoy vamos a ver locuras que ha hecho varios coleccionistas con sus skins favoritas. Y como siempre, esta información nos los trae nuestro invitado de confianza, presidente de Uruguay, Martín. Buenas tardes compañero, ¿cómo va? Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Ha habido una cosa que vamos a mencionar antes de empezar con las pegatinas, que es historia de Counter Strike y es este revólver, Martín. Revólver del cual ya hemos hablado, pero quiero que nos expliques por qué es historia de CSGO. Este skin no solamente no salía hace mucho tiempo de una caja, sino que es el primero que sale de una caja de 2014. Ni siquiera se sabía que era posible. Se pensaba que solo bien te salía de cajas de 2013, y ahora alguien sacó uno de una caja de 2014. Es el único que hay, vale miles de dólares y es muy dudoso si va a pasar de vuelta eso o de vuelta en el CSGO. He visto que hay gente que, bueno, del coleccionista al cual sigo, que 10.000 dólares le parece poco. O sea, hay gente que dice 5.000 y tal, él dice 10.000. Tú sinceramente, si tú la quisieras comprar, ¿cuánto pondrías? Porque es única. Sí, yo le dije más o menos que iba a valer como 5.000, pero es que no se sabe. Si vienen dos personas que la quieren y se ponen a ofrecer uno más que el otro, puede llegar 10.000, 15.000, nadie sabe. Bueno, es de hecho un youtuber muy conocido, ¿cómo se llama? Zeus, ¿no? Jesus. Jesus, pues que es el puto amo, la verdad, es un gran contenido y se lo merece. Sí, eso sí, vamos a pasar al tema del vídeo, gente loca que tiene mucho dinero y dice, vamos a ver cómo podemos decorar nuestras skins y empezamos por una persona que ha decidido poner cuatro pegatinas de este maravilloso equipo que se llama Mystic. Clan Mystic, sí. Esa persona puso uno de esos stickers el año pasado y después dijo, no, quiero ponerle más stickers y la completó y le puso los tres que le faltaban este año. Bueno, se gastó casi 70.000 dólares en stickers. A la pregunta es, ¿alguien pagaría el valor de los stickers más? O sea, si yo ahora mismo le llego al tío y le digo 75.000 dólares, ¿ese es un precio realista que le estoy dando o vale mucho menos? Vale menos, vale menos, sí. Nunca vas a pagar más de lo que salen los stickers separados, sino le harías vos mismo. ¿Y tú qué porcentaje dirías que vale? O sea, ¿cuánto dinero? Y ponele que el precio de tres stickers, capaz, y perdería un sticker la persona, un 75%, no está mal. Generalmente, cuanto más nuevo es el skin, más porcentaje se paga. Y bueno, también hay que decirlo, ¿te gusta? A mí no me desagrada. A mí los stickers me gustan, pero el skin en sí no me llama mucha atención. Por eso es que no me gusta mucho este. A este no le ofrecerías ni 5 dólares. No, no me gusta. Vamos a por el siguiente. Esta me gusta más, fíjate. AWP Tigre de Seda de, si no me equivoco, la nueva operación. Muy nuevo. Con las pegatinas de Team LDLC, el famoso equipo francés. Que son muy caras. ¿Cuánto vale cada una? Sí, cada sticker vale 22.500. 22.500, o sea, ya nos acercamos a la zona peligrosa de los 100.000 dólares. Sí, justito, 90.000, ¿no? Uf, sí. ¿Ese te parece mejor? Y el skin, aparte de eso, a mí me gustan menos todavía que el otro. Dale, dale. Odio los stickers de LDLC. No sé por qué no me gustan. Son letras con colores, es raro. Y además de eso, algo gracioso ese. Gracioso. Interesante. Es que es el skin número uno. Es el flow número uno. De todos. Mira, me acabo de dar cuenta. 0,00001. Interesante, claro. Hay gente que hace eso, ¿no? Que es el mejor arma del juego. Y bueno, pues hablando de las caras. Ahora sí, muy linda. Esta la saqué yo, Martín, en una cápsula. Hace como 4 o 5 años. Evidentemente no valía lo que vale ahora. No vale tanto, sí. ¿Cuánto vale ahora? Más o menos 18.500. Ahora bajó un poquito, pero en el momento que las pegó, estaban esos. Creo que están a 15.000, más o menos. Yo creo que cuando las saqué valdría 2.000 y ya, gracias. O sea, algo así con esos tiempos. Sí. Este skin está muy lindo. Yo te doy una cosa. AK de caja, pues vale. Vamos a ver si es la número uno del mundo. Presumiblemente será, ¿no? Porque estoy viendo muchos pelos. Hay más. Hay otras con menos float. Coño. ¿Cuánto vale esta? Esta vale 74.000. ¿Y te parece la más bonita del momento? Bueno, ahora sí. A mí este skin me gusta mucho. A mí me gustaba más el otro VP. Vamos a seguir. Ya diréis en los comentarios cuál es la que os gusta más. Bueno, bueno. Otra pegatina que me salió. Reason Hollow. Wild Lotus. Una de las AKs más caras del juego con diferencia. Sí, por lejos. Y las Reason Hollow sé que son caras. Sí, salen 40.000 cada uno. Y este skin no es único. Hay dos en el juego. Prodigy había creasteado uno hace mucho tiempo y ahora alguien hizo la segunda. Cuando nos dimos stickers. Creía que habías dicho que estaban duplicados y yo diciendo es imposible. No, no, no. Dos personas tuvieron la misma idea y les gustó mucho y se hicieron otra. Ya hablaremos un día de Prodigy. Es interesante ese pibe. Sí, el skin anterior también hizo la Phantom con dimitas. ¿Y cuánto vale? Esta, 160.000. O sea, hay 40.000 cada sticker. ¿Es la más cara del día de hoy? Sí, esta es la más cara del día de hoy, sí. Habréis visto un maravilloso corte en los servidores de Valve que se están cayendo todos estos días. Esperemos, como dice Martín, que sea una caja nueva. ¿Qué estoy viendo aquí, Martín? Una X-Ray que es otra vez el... Bueno, no sé cuál está más cara. ¿La Wild Lotus o la X-Ray? ¿Cuál está más cara? La Wild Lotus es más cara porque la hicieron cuando los stickers estaban más caros. Ahora, en este momento, salen más o menos igual. Pero los CyberPower, en el momento que lo hicieron salían 30.000. Y la Wild Lotus, 40.000. Solamente por eso que le gana la otra. Pero te voy a decir una cosa. La X-Ray me parece de las sacas más feas con diferencia del juego. Sí, totalmente. Muy cotizada porque han salido de la operación y han sido muy pocas crafteadas. Me parece fea de cojones esta skin. Las pegatinas las salvan un poco. ¿Cuánto en todo? Igual los stickers se camuflan en este skin. Sí, sí. Este skin sale 120.000. 120.000. Bueno. No entiendo lo de Saka. Es fea de cojones. O sea, yo la tengo en mi inventario, evidentemente. Porque yo siempre crafteo la mejor arma de cada operación. Vamos a ver si en la nueva se la rifan. Y además, Martín, tendremos nuevas skins de... Me saldrá de Major. Porque mapa de Ancien tendrá nuevas skins. Sí, sí. Yo he dicho... Y ahí no sé qué va a pasar con esa colección. En mi vídeo que ojalá pongan la Dragon Lore. Porque sería muy heavy que la pusieran. Lo dudo muchísimo. No, pero no la van a poner porque el coble no está. Evidentemente. Pero a lo mejor ponen la de coble en Ancien. Es una idea que ha quedado. Sería raro, pero vamos a ver. Puede pasar. Es Hell Major ha perdido mucho desde que ha desaparecido la Dragon Lore. Pero en fin. Sí, totalmente. Nos vamos para mí. A una de las VPs más bonitas del juego. La Goonid. Espero que tú opines lo mismo. Que ese tío ha hecho un refrito de pegatinas. Se ha dicho, bueno, una de cada. Y la de Dignita la ha puesto en el scope. Me parece bastante de acuerdo. Y esta persona preguntó en Twitter si hacía esta opción o cambiaba el Dignitas por el Reason. No sabía cuál poner en la mira y al final se fue por ese. Que para mí fue lo correcto. Yo para mí también. Creo que en valor le hubiera servido más poner el Reason en la mira. Pero por estética me gusta mucho más así. ¿Y cuánto vale? Esta vale 100.000 dólares. 100.000 dólares. Es un entrevero de tickets. Si millonario lo pagaba, me parece. No hubiera puesto todas de un tipo. Hubiera puesto todo Titan desde mi punto de vista. No sé si existe. Existe, sí. Está guay. Ok, aquí vemos la Wild Lotus. Pero esta vez... Esta es muy rara. Sí, es. La de Waypower no quedan mal. Las otras no sabría decir. No sé, es rara. Es muy rara. La idea me gusta. Pero para mí está mal puesto la Waypower. Tiene que ir adelante. Lo ha intentado. Yo también opino. Es que la idea era algo de Pac-Man. Ah, lo de Pac-Man. Ah. Sí, esa es la idea. Bueno, ya una vez lo entienden, no está tan mal. Es una mezcla de stickers que... En la Redline, más que nada, hay dos o tres Redline así. Y lo quisieron hacer ahí lo mismo. ¿Y en cuánto está cotizada esta? Esta, 85.000 dólares. Me gusta la idea. Me gusta la idea. Es la más original, la que más me gusta de momento. Totalmente, sí. Vamos con la última skin, si no se cae el juego. Gracias. The Prince con Dignitas. Esta está bastante linda. Esta la hice lunar, que ya hemos hablado hoy. Sí, bueno. El muchimillonario loco del coño. A ver. Muy linda. A mí me gusta cómo queda. A mí no me gusta tampoco. Deja la disposición y ahorra. No sé. Lo único que me gusta es que tapa las letras, pero bueno. Es un skin muy lindo sin stickers. O sea, eso es lo que me choca un poco. Ya. Vale 75.000 dólares esta. Y también es otro skin que es en el número uno. Así que se compró la mejor para poner los stickers. Evidentemente. Si tiene 800.000 millones de dólares en su cuenta bancaria, lo hace a lo mejor. Pues Martín, ¿esto ha sido en 2021 o en los últimos meses? Es lo mismo. Sí, pero me entiendes, ¿no? O sea, me refiero. ¿Ha sido en junio, julio, agosto o en todo 2021? No, no. 2021. Hay de todo. Hay algunos que fueron hasta la UB que fue ayer o hace unas horas. Sí. Hasta algunos que fue en enero, creo que fue el último que vimos. Pues hacemos una cosa. Si a la gente le ha gustado este vídeo, hacemos una segunda parte a final de año con los crafteos navideños. Que a lo mejor la gente se vuelve loca. Sí, a ver si con la caja nueva que salen ponen más stickers caros en algún skin nuevo. Espero que salgan skins lindos. Hostias, esperemos. Porque hace falta, bueno, estamos hablando de que solo salen una caja este año. Esperamos la segunda más la del millón de dólares, que es la de la operación, más las colecciones de Anciel. Martín, espero de corazón que el final de año de Counter tape lo malo que ha sido todo 2021. Por favor, sí. Porque ha sido, la verdad, un año muy, muy malo para el juego. Así que nada, chicos y chicas, con esto despedimos el vídeo. Como siempre, Martín, muchísimas gracias. Tenéis todas sus redes en la descripción, tanto su Twitch como su canal de YouTube. Y con esto, chicos y chicas, me despido y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.